¡Suscríbete al canal! Después de muchísimo tiempo de no llegar Justo creo que fue cuando la campaña de verano Cuando empezaba justo la estación de verano Incluso ni el traje de baño conseguí No estaba esperando que volviera Nos hemos nadado ni siquiera todavía en las aguas de nuestra isla Y bueno, pues visitamos la isla Es un vídeo que viene un poquito tarde Porque fue la semana pasada justo para Halloween Pero bueno, que me gustaría recordar Hacer el vídeo, lo grabé, lo capturé para vosotros Y bueno, pues tarde, pero llega Ahí sale mi personaje un poco despeinado Y bueno, que ya está arreglado Como veis la isla está un poco abandonada Bastante abandonada Seguido como lo tenía casi en el mes de mayo Como lo dejé casi el de esto Y bueno, pues aquí está la festividad de Halloween Que tuvimos que esperar a las 5 de la tarde para que empezara Y bueno, pues quería vivir un poco la experiencia de esta De Halloween en Animal Crossing En este Animal Crossing de Nintendo Switch Y bueno, pues la experiencia ha sido un poco cortita Me esperaba alguna cosa más Algún detalle más Y solo ha habido una visita de Soponcio Pidiendo los caramelos Que ahora vais a ver a continuación Como viviendo la isla Recorriendo los personajes que hay en la isla De esto y vamos pidiéndole pues las chuches El típico Y bueno, pues recorremos la isla Ahí nos encontramos primero a Carla Que viene detrás nuestro Porque hace muchísimo tiempo que no nos ve Nuestra primera habitante Junto al caimán Y bueno, nos dice que feliz Halloween Que tiene las chuches Yo no había entrado en el juego Me habían dicho que había chuches durante toda la semana en la tienda Y yo no había comprado nada, ni disfraz, ni nada Así que Carla, bueno, pues como es nuestra amiga Nos ofrece ya unas chuches Para que podamos intercambiar Y bueno, pues no hay problema Hemos cogido un poco el ritmo de Halloween Y vamos a ir haciendo los encargos No me des las gracias Sé que tú también lo harías por mí La gratitud es mutua Ahí me das los caramelos y me los guardo en el bolsillo Bueno, que conste que solo es para esta vez Ahora que disfruto de la fiesta Y bueno, pues recorriendo nuestra isla Que la verdad es que como la tengo tan arreglada No entro al juego por eso mismo Pues ya está todo terminada Y no tengo nada que hacer Quizás un día llegue y empiece a cambiar todo Pero con los títulos que hay ahora mismo de juegos Pues como que me cuesta un poco ponerme en más Animal Crossing Y quería vivir sobre todo la festividad esta Aquí está Soponcio Esa es la visita por el día de Halloween Sin invitarle mandamadas de Halloween Soponcio en calabaza y hueso Esta es la única noche del año Reservada en exclusivo para sustos y sorpresas A Tuttiplén Así es, y celebramos Halloween Y nada, que apasionante ha sido ver acercarse a la fecha Tengo los pelos como escarpios y una emoción calabacita Y ahora que ha llegado la hora de verdad Necesito la ayudita de un buen súbdito Dime, ¿crees que estás a la altura de la tamaña responsabilidad? Por supuesto Qué gusto de encontrar súbditos tan voluntariosos No temas, sabes recompensar tu buena disposición como se merece Y si te preguntas que no existiría de tu trabajo Es bien sencillo, debes traerme chuches Las puertas Pero que detecta mi calabaza Tú y yo, chuches Encima, ahora mismo, entregan a un súbdito Vale, tenemos que ir dando los caramelos Las chuches Mediante, vamos consiguiéndolas Y bueno, la sorpresa es que Llega un momento en que En que no da más cosas Ya veréis, consigo la túnica Lo último más escalofriante Y ahora la recompensa que te prometí Es mi fiel súbdito Deléitate con este terrorífico regalo Que la visita, tarea que me entrega una túnica de soboncio La túnica morada es la que lleva él No es la entrega, porque no nos lo podemos colocar Estupendo Ahora ya puedes ponerte en manos a la obra Y bueno, pues tenemos que recorrer la isla Y viendo a los compañeros que tenemos Todavía tenemos que traer Tiencias piruletas Recuerda que sabréis recompensar De forma generosa Sé cómo tratar a mis fiel súbditos Si, no me engañan Alguien de esta isla Llega piruletas Como me sé Yo pues poncio Si le das chuchas a los vecinos Que te encuentras paseando seguro Bueno Si por aquí venís a pisarme Cuando le hayas rechado el guante Algunas Pues esto Tenemos que ir haciendo Esta trama O sea, estas tareas Y poca cosa más Ahora veréis Que voy recorriendo la isla Voy recorriendo Voy a estar narrando Más o menos la primera parte Y luego os dejaré el trozo del vídeo Como veis Que se arrepentirá el mismo proceso otra vez Y que no hay más Yo pensaba que iba a haber Alguna fiesta Alguna cosa Si que la decoración Si que tengo un arco Que conseguí comprar en la tienda Si algún adorno más Un carruaje Y demás Pero yo pensaba que So poncio nos iba a entregar más cosas Y solo nos da la inventaria Que lleva Para el momento Nos ha dado la La emoción de espanto Que a algunos Personajes les hace Efecto y a otros no O sea que tampoco Tampoco cambia mucho Y veis ahí Estoy añadiendola No sin antes Tener algún problemilla Al pueblo Que no me acuerdo De los controles Muy bien Y bueno Ahí está Espanto Esos son todas que tengo ¿Vale? Medio zombie Y medio No sé Como podáis definirlo Y bueno Vamos a la tienda A ver que podemos encontrar Y como veis He agotado Es el arco que he comprado Le he cortado ese tramo Hay un arco comprado Que he puesto por la tienda Y aquí vamos a buscar Chuches Porque me han dicho Que esta gente Vende chuches Pero solo vende una al día ¿Vale? Es un producto especial Que solo vendemos en octubre Así es Así es un producto de temporada Esperamos que tenga mucha demanda Por eso les hemos limitado La compra de una unidad Por día y cliente En octubre Evidentemente Cuando llevamos el último día De octubre Podemos comprar una Y la vamos a comprar nada más Entonces pues Como que se nos acaba La oportunidad No han añadido nada Después de todo De todo el tiempo Que ha pasado el juego Me parece Bastante flojo Igual que en la taquilla De De Tone Nook La taquilla de Virtual De puntos De los cupones Tampoco han añadido nada Esperaron los objetos También decían Que iban a añadir Los nuevos objetos Del 35 aniversario de Mario No veo nada nuevo Son meses que han pasado Y que el juego sigue igual Exactamente igual O sea que tampoco Es la iniciativa De que el juego Aunque ha vendido muy bien Incluso salió la noticia Esta semana Que ha superado Los 23 millones De cosas así De ventas Aquí podría ser considerado Perfectamente el goti del año Yo creo que Tenían que meter Mucha más caña A Animal Crossing Se está quedando Un poco parado Y bueno Deberían hacer algo Yo creo que deberían hacer algo Bueno Estamos recorriendo la isla Nuestra Islita de Sonata Como se llama Y como veis pues Bueno Gracias a que tengo todo pavimentado Pues no hay mucha mala hierba Pero hay unos trozos Que sí que hay malas hierbas Que tendría que cuidarlas Me he quitado el espantado No lo vuelvo a poner Si no antes Tener problemas otra vez Ya sabéis Que los botones Aceptar y cancelar Como la otra Plataforma que juego Pues es al contrario Entonces me Varias veces me confundo Y bueno Pues hay IP Que como que no se asusta Y vuelvo a ir dando otra vez Y vuelvo a hacer el tonto Y me lo vuelvo a editar ¿Vale? Pero nada Que no Que no No asusto Anda muy guaca Por fin aparece Estás desaparecido En combate La que te ha enviado Me tienes que contar todo Y nada de desaparecer En plan fantasma ¿Vale? Bueno En la conversación normal Ahora Volvemos a hablar con ella Para hacer al susto De Halloween Que es Aquí está el arco Que estaba a la venta Y bueno Vamos recorriendo la isla Vamos buscando Nuestros vecinos Que tampoco van disfrazados ellos ¿Dónde están los disfrazados? Pero andan mucho más juego A Halloween No sé por qué Tampoco marcan Como Halloween Una fecha Marcada en el cliente De Animal Crossing Cuando la verdad Es que tampoco Es que hayan hecho Mucho Mucha cosa Como para decir Hostia Está entretenido ¿Sabes? Es chucho Esto jovencito Pero que lleva Que lleva un burrito Y ya está El Wolfie No lleva mucha más Mucha más cosas Así que tampoco Me da el caramelo Y ya está Bien Veo que has venido preparado Pues nada Un susto menos Que te llevas por ahora ¿Vale? Esta es la primera parte Me da una guirnalda calabaza Quizás ese es el fallo Quizás también Que luego me pongo De soponcio Ya veréis Y luego ellos No me dan objetos Bueno Es un detalle Pero tampoco es que Si no tienes que Al menos durante todo El resto Pues tampoco Puedes estar ofreciendo Además que tampoco Te van a ofrecer Demasiadas cosas De decoración He aprendido susto Vale Y bueno Pues continuamos Y bueno Toca D Lá Y dura A I Una Una Es Sé ¿Quién Ahora ¡Gracias! 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 Si metes suerte te garantizo que no te arrepentirás Bueno le damos ahora a los caramelos El caramelo que tenemos ahí suelto Te refiero el regalo, calabacita y tengo la máscara de soponcio Ahora tenemos la máscara de soponcio Y podemos ir asustando a los compañeros Creyéndose que es el soponcio Y cuando todos se asustan con soponcio Realmente no se sabe quién es soponcio No hay que ir detrás de la máscara de calabaza Quizás sea la máscara de calabaza tal cual Y no sepamos quién es Entonces vamos asustando a los vecinos Y los vecinos van a ir entregando caramelos Y demás Y bueno pues esto sería el evento de Halloween La verdad es que luego a soponcio Le vuelves a entregar caramelos y te vuelve a dar la máscara de soponcio Y bueno pues esto le ha Państu un poquito Esto es todo lo que ha habido en el evento de Animal Crossing de Halloween Un evento que la verdad es que si te lo has perdido pues tampoco has perdido gran oportunidad Quería traerlo aquí, por eso supieras más o menos lo que ha pasado, que tampoco has perdido gran cosa Que es un evento que pasa un día al año, pero que bueno, que entre otros eventos puede estar mejor Tu cumpleaños por ejemplo está muy bien, muy currado y poca cosa más Pero son eventos que con 5 o 10 minutos ya lo tienes hecho y que tampoco merece mucho más la pena atención a él La verdad es que tienen que añadir mucho más detalles, sobre todo con las ventas que tiene Animal Crossing De esos 23 millones o más que añadirle al título para que vaya teniendo más vida Porque claro, la gente que lo machacó durante los primeros meses pues ya no lo jugamos ni siquiera Y bueno, pues quieras que no, aunque el título siga vendiendo, tienes que ir añadándolo un poquillo a cosas Para que siga manteniendo más que nada, porque este formato que tiene Animal Crossing Que muchos títulos lo tienen, pueden exprimirlo mucho más O sea, como cogen un título y un título le haga sombra un poquito a Animal Crossing Puede hacerle mucho daño a Nintendo y Nintendo tiene que explotar de alguna manera esto bastante más Pues alguna cosa más que añadir, os dejo con el vídeo Que vaya transmitiendo más o menos lo que hice ese día Y que bueno, que lo disfrutéis y espero en el próximo Espero que os haya gustado y os hagáis de dar like, suscribiros No más, hasta pronto 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 No más, hasta pronto